Bienvenidos a todos. Son unos días que no me obligan nada. Tiempo para familia. Ahora que el niño duerme, tengo tiempo para amasar. Entre hoy y mañana. Hoy tengo un día de prueba. Mañana tengo gente en casa para comer, algunos amigos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pizza? Sí o sí. He comprado una nueva harina de tipo 1 con germen. Tenía ganas de probarla. Además tengo algunas sobras que me han quedado del área del mercado. Vamos mezclando a ver qué tal sale. Como siempre, ZoomX se nos acompaña. Aquí he puesto agua por hielo porque hace un calor increíble. Como siempre, nuestro termómetro nos ayuda a saber cómo la temperatura tiene. 24, 22, se están pagando. 19, 18, 17, 16. Va acá para 15. Que hace de dar mucho calor, eh. Bueno, esto lo iremos viendo después. Empezamos a mezclar la primera masa de hoy. Aquí tengo mi pequeña páscula. Se puede encontrar una más grande. Aquí esta a veces se esconde debajo del bol. Aquí. Vale. Vamos a escoltar. La tengo tan chiquita porque es tan cómoda que me la llevo en todos lados. Entonces. Alian de supermercado. Aquí tenemos ya 550 gramos. Ok. El primer bol está ahí. Ok. Vamos con 900. Espera ahí. 980. 980. Perfecto. 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 Vamos a poner 990 gramos de harina. No. Que aquí. En un bot de Nescafe viejo que yo vivo es de café. Mirais. Aquí tengo mi taza de toda la vida. Esa de la Navidad. Con mi café. Tengo cacao. Y iremos añadiendo 10 gramos de cacao a nuestra masa. Ok. Un poquito. Porque quiero hacer una masa al cacao. Por los amigos que tendrán. Ya que hay mucho tiempo que no voy probando estas cosas. Entonces. En la harina mezclamos. 990 gramos de harina. 10 gramos de cacao. Que es el 1 por ciento. Vamos con la marcia masbaca. Y mezclamos lo suorio durante 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 30 segundos su minuto. Vamos. Con el tema de agua. ¿Por qué es el agua que tiene? Porque la gente que me sigue de un poco de tiempo con los frikis de la pizza. Es súper importante hacer el calcolo de la temperatura. Que simplemente. Un poco de esto si se escucha de acuerdo. Que simplemente. Temperatura final. Multiplicado. Por tres. Nos da un resultado. Este resultado. Vamos a sotraer la temperatura. Del hogar. O sea, donde estamos amassando. La temperatura de la harina. Que normalmente hay entre uno o dos grados menos. Pero es siempre oportuno. Medirla o con esto o con esto. Y el calcolo de la amassadora. Generalmente. Este tipo de amassadora. 49 grados. Y si lo haces a mano. Como la mayoría. Ponéis. Que vale un grado. El numerito. Que saldrá. De esas tres soluciones. Saldrá la temperatura del agua que tiene que estar. Ahora. Como ya tengo más o menos. Yo he dominado. Todo el tema de mi casa. De cada uno como su sombrador. Pero eso es siempre útil hacerlo. Como hoy. La gana es poca. Me gusta de trabajar en el tema casero. Y re-hidratando al 65%. Solo con agua fría. Así. Nos olvidamos. De hacer los calcos. Bueno. Y lo segundo. Aquí. Se me descuiden. Paso con el agua. Que le hacemos ahora. Espera. Para estar seguros. Aquí. Pongo. 600 gramos. Aquí. 600 gramos. Pero que le quede ahora. Para estar seguro. Que estaría en el supermercado. Me puede englobar todo el agua. 50 gramos. Me lo pongo por aquí. Porque hago esto. Que ni me acuerdo. Esa línea que fuerza tiene. En el bote de cristal. Ni de cuánto tiempo la tengo. Entonces. La fórmula mejor. Para poder jugar con estas cosas. Es simplemente. Poner. El 60% de hidratación. En un lado. Y el restante. En la otra parte. De forma que. Vamos. Verificando. Cuando la masa. De donde la masa. Puede llegar. A absorber esta agua. Esto. Ya tenemos. Paso 1. No me voy a explicar. Todos los detalles. Si no. Se hace demasiado largo. Esa historia. Pero tenéis. Todos los post. Los destacados. Que les pueden ayudar. A entender. Las cosas. Que estoy diciendo. Si sois nuevos. De las máquinas. Vamos. El sal. Vamos a 2.5%. Entonces. A ver. Cada kilo de. Son 25 gramos. De sal. Ahora. El cálculo de la levadura. Ya habéis visto. Muchos de vosotros. Que he dicho. Que he compartido. Más de una vez. Tanto en stories. Como en live. El cálculo. De la levadura. En la masa directa. Que. Gramos de harina. En nuestra receta. Multiplicado por una constante. 23. Nos da un resultado. Este resultado. Lo iremos dividiendo. Por el porcentaje de tratación. En este caso. 65%. Por las horas. De fermentación. Y por la temperatura. De fermentación. El número. Que salgo de aquí. Están los gramos. De levadura fresca. Que hace falta. Nuestra receta. En este caso. Como ya sea. Voy a poner. Voy a poner. Como 10 gramos. Para estaréis pensando. Porque el último. Nos dice. Una cosa. De seguir. Fórmulas. Técnicas. Consejos. El número. Lo va siguiendo. Uno. Porque esta vez. No estamos en un ámbito profesional. No estamos en un ámbito casero. Y también. Me gusta. De vez en cuando. Volver. Al principio. De mi formación. Volver. Al principio. De mi formación. Cuando. El pizzero. Me dice. 12 litros. De agua. El doble. De cucharas. De harina. Hoy. Estamos haciendo. Un mix. O sea. Estoy diciendo. O sea. O sea. O sea. O sea. De secando. Decidir. Todas las partes. Todas las reglas. Que están. Eso. Lo va siguiendo. A ver. Que sale. Bueno. Voy a disolver. Los 10 gramos. Aquí. Aquí. Tengo. 1600 gramos. De agua. Enciendo la máquina. Pues ya. He hecho. Toda la. De culpa. Lo bueno. Que. Más o menos. Toda la salina. Puede. Envolva. Un 100% de hidratación. Ahora. Tenemos aquí. Si. El 5% más. Que falta. Aquí. Tenemos la salina. Y yo. Sigo tomando el café. Entonces. Repetimos la receta. Hemos puesto. 990 gramos. De harina. Los 10 gramos. Que faltaban. Hemos puesto. El cacao. Tengo que tomar. Tengo que tomar. Que. Hemos. Hemos tratado. El 65%. Por lo que hemos. No. 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 Tengo que tener. Un 85%. Por lo. Que hemos. Dicho. No. No. pasarse por la traducción en casa estamos al 2.5 que se podía hacer como una masa más dulce si se podría añadir mantequilla un poquito de azúcar una facilidad simplemente con el color al cacao seguramente está rellenada de nutella bueno ya veo que la masa ha podido absorber el poder agua y le pongo con esto poco a poco en los laterales y luego guardando un poquito escuchar ese ruido esperamos que la masa y la masa pueda subir el agua así para recoger también la harina suelta los bordes esperamos la máquina de la formación del gluten a un poco para la masa ya veo que la masa suelta y voy a añadir la sal un poco de la velocidad y tengo que trabajar ¿por qué he puesto un 1% de cacao del 2%? normalmente me pongo más de 1%, pongo 2, 2.5, en el mismo caso hasta el 3%, pero quiero decir que coloración me daba esto y decidí si añadir o no porque a veces me pasa lo que, poniendo demasiado cacao dependiendo de subir de 2, 3 puntos de hidratación el cacao puede chupar más agua, respetar su peso, hasta 3 o 5 veces y me aquí veo que el color aún no me convence, pero no se adquiere en este caso a pesar de que no voy a poder quitar la parte proporcional de harina en este caso porque me tendría tan pequeña si no pasa nada y voy a ir añadiendo 10 gramos más de cacao seguramente añadiendo el cacao en este caso de rectificar la hidratación venimos bien, el cacao puede chupar en vez de entrega 5 veces su presión agua tiro aquí habría tenido que cortar esta parte, pero también es bueno poder compartir con vosotros los errores y las pruebas que se hacen muchas veces antes de ir con un cliente que me pide un producto estoy, estoy días y días haciendo pruebas de pruebas equivocadas yo siempre pienso esto una vez que he hecho 100 pruebas equivocadas cada uno lo siente uno puede ser que me salga la prueba buena pero me salgo a perder el tiempo simplemente aprendiendo ciertas formas de cómo no hacerlo esa es la diferencia del profesional que lo hace en casa el profesional ha quemado la cagada ha hecho caer muchas pizzas más que vosotros en casa esta es la diferencia lo importante es seguir practicando una vez que se paga la máquina y se ve que el resultado que ha salido o la pizza cocinada que no es que le quieras lo importante es poder entender qué ha pasado cómo rectificar al siguiente amasado el proceso vale y vengo a agua a ver, le dimos un poquito de agua ok pienso que estoy comiendo la costumbre de un año en general de empezar con una masa y la mitad del trabajo cambiaba totalmente las cosas malas se llegan siempre antes estaba mucho más centrado si esta masa es de 65 hasta 65 ahora a mi me digo echa un poquito más de agua echa un poquito más de esto y quiero empezar con una cosa y acabo con otra me pasa siempre esto y en ese momento me divierte de hacer estas cosas y comparto con vosotros simplemente mi pasión sigo tomando café vale ahora vamos a la chupada vamos con más velocidad ya el color me gusta más y ya que estamos esperando que esto se acabe de la masa le preparo mi contenedor listo listo lo quitamos no se falta más esto lo quitamos esto va aquí esto va aquí esto va aquí esto va aquí un poco de mucho y lo repartimos por todos lados porque queremos que la masa pueda apremetar el bloque sin desgatarse al momento de crecer y estaba pensando que aquí detrás la intensidad falta no sé un lente diciendo el templo de la pizza o uno salario de pizza grande o el laboratorio de la pizza no lo sé lo que me consegáis lo hace falta de soluciones sociales las manos con un pincel es también igual y bueno en esta tarde hemos hecho masa al pimentón masa de espinacas pero esta no la he publicada tendré que hacerlo otra vez sin contar la historia masa de curry es una masa de cacao me falta algún color más y seguimos jugando con las masas de colores me gusta mucho la idea de poder dar tanto un sabor como un color diferente a cada masa la pizza con tinta de calamar me encanta cuando esta combinada con pescado pienso que resalta mucho el producto y chula de divertida seguimos con esta del bello pizza del bello tengo la masa al cacao y tenemos que prepararla esta con la versión brioche en todos los libros que tengo arriba se ponen de alguna receta del belloche bueno que la transformamos a una pizza del belloche le falta poco vamos a ver que tal me siento yo a todos si no me preocupáis esta es la masa ni muy clara ni muy oscura hemos desarrollado un buen gluten le falta un poquito vamos a hacer vamos a hacer aquí dentro acercate con la cámara acercate 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 un poquito más y la tenemos bueno si lo hacéis en casa y lo hacéis a mano vale lo mismo empezáis mezclando harina y cacao juntos mezcláis con la puchada ponéis la levadura y añadís agua poco a poco si trabajáis al 60% podéis echar el agua de golpe os consejo siempre de subir la hidratación dos o tres puntos porque el cacao tende a chupar más agua y ahora pasamos al 65% yo soy seguro que esta harina del supermercado es super mala pero el cacao me permito es el que sea un poquito más fuerte y recordáis hemos pasado del 1% al 2% bueno ya lo tenemos esta es la primera receta que vamos a hacer hoy como habéis visto empiezo con una cosa que vamos con la otra pero si tenéis la paciencia la constancia de seguirme a esta final de las historias ok sacamos ponemos aquí vamos del otro lado es más cómodo vamos ahí una velocidad sacamos más me había gustado me había gustado me había gustado que se pudiera levantar esta parte pero hablando con Lucas de Summix me explicaba que muchas veces las máquinas que se suben y se desmontan el cesto a lo largo los enganches se pueden estropear un poquito y eso da problema a la máquina es verdad que es chulísimo la máquina cuando se levanta pero porque tengo un producto que sí es chulo pero corremos el riesgo que a lo largo se va a estropear yo necesito un pequeño cara armado que me pueda seguir en todas mis 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 misiones en todas mis locuras que os aseguro que a veces esa chiquitita son unos días con eventos privados que trabaja como una grande yo tengo que hacer 5 o 6 masas a veces tengo eventos con 50 personas y como me aburro de ir al laboratorio de algún negocio aprovecharla me pongo organizado todo el día sabe me sigue el ritmo a veces me quedo sin palabra haciendo tan chiquitita y tan potente normalmente todo aquel que he tenido en casa de almacenador de juguetes de cocina a cabo de un par de meses se quemaban no se que son cosas diferentes pero no tengo el cariño para nada soy bastante brudo en todo haber encontrado una maquina que pueda aguantar que lo que hago yo cada día para mi es increíble bueno le damos un poco a la masa y ya lo tenemos aquí está ahora a descansar a temperatura ambiente hasta doblar el paño y después vamos a hacer las bolas